Vale, hicimos un resumen de meteo de la parte de meteorología en altura de jet stream o corriendo de viento en chorro, en español, no sé cuál sería la traducción correcta. Hemos hablado básicamente de que hablábamos de que era cuando teníamos viento de más de 50 nubos que lo íbamos a ver en la tropopausa, entre la tropósfera y la estratosfera. Y habíamos hablado de que generalmente este tipo de corrientes se podría ver como una especie de bigote o por decirlo de alguna manera, en la cual podía llegar a tener hasta 3.000 millas de largo que en el lugar más fuerte, por decirlo de alguna manera, íbamos a tener aproximadamente entre 3.000 y 7.000 pies de ancho y que en esa parte iba a tener entre 100 y 400 millas y iba a agarrar la mayor intensidad. Y ahí decía el manual de que se podía comparar como un río, en vez de un río de agua, un río de viento. Esto nos trae aparejado el pronóstico de vientos en altura, el Winaloff-Forsk. Entonces, básicamente podría tener, lo podrían tener en dos tipos de códigos. Podría tener de 4 dígitos o de 6 dígitos. Arrancando primero con el de 4 dígitos, habíamos hablado de que el de 4 dígitos íbamos a tener 4 dígitos plus la temperatura. Entonces, por ejemplo, íbamos a tener 0.737, 0.4, menos 0.4. Acá, ¿qué me está diciendo? Los últimos dos dígitos habíamos hablado que son la temperatura. Entonces, me está diciendo de que la temperatura va a ser menos 4 grados. Y los primeros es la dirección y la intensidad del viento. 0.70, 0.37, menos. Esto siempre va de la mano de, por ejemplo, me va a decir 9000. ¿Qué significa eso? Que está a 9000 pies. Me va a decir la altura y abajo me va a dar los 4 dígitos más la temperatura. Puede ser 0.9, 25 o 0.4. Los vientos de los 0.90, 25, menos 4 grados. ¿Verdad? La única salvedad que tengo acá es que cuando a mí en el tercer y el cuarto dígito me dice doble 9, 0, 0, dígase 9900, eso me está indicando que el viento está calmo. Es lo mismo que en vez de decir 0, 0, voy a ver un 9, 9 y un 0, 0. Eso me está diciendo que el viento es calmo a esa altura. ¿Verdad? Puede ser, puede ir acompañado de un light tan variable. Como que tengo un viento calmo y variable. Después tengo los 6 dígitos. Habíamos hablado de los 6 dígitos. Que cuando hablábamos de los 6 dígitos, se hace complicado un poquito más. Pero en los primeros 2 dígitos le voy a tener que restar 50 para tener la dirección del viento. Por ejemplo, 73, 19, 60. Al 73 le resto 50, me va a quedar 23. Le agrego un 0 y el viento va a ser de los 230 grados. Dígase, le resto 50 al número que tengo y le agrego un 0. Vuelvo a ver, vuelvo. 73 menos 50, 23 más 100, 230. En el segundo par de números voy a tener la intensidad del viento. O sea que mantiene el orden de los 4 dígitos, pero cambia. Y le voy a agregar 100. Dígase que yo tengo acá 73, 19. 19 más 100, 119. La única salida que tiene esto es que cuando el viento sobrepasa los 200 nudos, ¿qué va a hacer? Me va a poner 99. O sea que si yo tengo 215 nudos de viento, no va a poder nunca 215. Se va a poner 99. Entonces yo lo único que sé cuando tengo un 99 es 199, que está por encima de, sé que va a estar por encima de 200. No sé cuánto. Simplemente me dice esto. Es algo así parecido como lo que vemos en el metal cuando vemos la visibilidad. Que vemos que dice cuádruple 9, no sabemos. Hay más de 10 kilómetros de visibilidad, pero no sabemos cuánto. Y los últimos dos números van a ser la temperatura. Entonces, por ejemplo, acá un ejemplo medio trillado. El 73, 19, 60. Me está diciendo que voy a tener el viento los 230. 119 nudos, menos 60 grados. ¿Está? En el ejemplo de acá arriba tenemos un ejemplo de 4 nudos. Esto lo tendría que dar así, ¿verdad? 270, 55 nudos, menos 50. Cuando hablamos de generalmente de 6 dígitos, hablamos de más de 30.000 pies. O hablamos de que tengo una intensidad de viento de más de 100 nudos. Podemos ver ejemplos en el libro de que cuando no tengo más de 100 nudos, sigue con el sistema de prognósticos de 4 nudos. ¿Falta algo?